¿Qué pasa contigo? Dímelo Hoy voy a bailar Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorándolo, comienza a llamar Pero la de者 del ser Será por ti con otra razón Pidiendo que a otra se le puedan dar Pero el betero a ese llanto es por nada Ahora soy una chica mala And then you talking and screaming a besada Don't got to get your friends to come holla Holla Y yo, I used to lay low, I wasn't in the class, I was on my J-O And it's not real, I laid you out every day, yo But I don't tell you guys, but I'll see you there, yo This is a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face I don't wanna tell you what you've ever really had Don't you fall about it, bitch, and you ain't made it yet Yo, I come in the backboard, you want a slapboard Ain't no more booty call, got a jackboard Me and Carol G's, we love the rap store They're on the corners, cause they let in the max store Pero si les ponen la canción León a every son Y yo, I just don't know Llorando, no comienza a llamar Pero la dejó en buscar Será por qué com' lo remember Digiéndote, atrás of all night Hoy yo bajo la de las profundas Y sigo graintando, das fundas Otro shot solamente La quiere cuando no la atormente Y como la escucha nada Decidió no vale nada Se debe para el aquí, ella no quiere perra Y el caso se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Que estamos a la tumba Que todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llorar Pero la dejamos sola Será porque con los padres son Viviendo que otra se puede limpar Hey, Keroji Keroji Take me now The Queen We're the Queen We're the Queen We're the Queen